Gracias a Dios llegó el fin de semana. Buenos días, buenas tardes. A la hora que llegues a ver nuestro programa, estamos felices y contentos de que te unas con nosotros todos los días a través de OVM Radio La Primera. Somos un día a la vez y estamos terminando ya esta semana, una semana que ha sido pues bastante rápida. A mí se me pasó súper rápido, yo no sé si a ustedes, pero a mí se me pasó bastante, bastante rápido esta semanita, hoy ya es viernes y estamos contentos porque como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe, sabe que es viernes, que es tiempo de cambiar de actividades, que estaremos obviamente haciendo otro tipo de actividades durante el fin de semana, ya por lo menos nosotros no tendremos programa sábado y domingo, así que ya no tendremos que madrugar tanto como madrugamos, pero la buena noticia es que regresamos el lunes con nueva programación, ¿cierto? Como siempre nos estamos acompañando estoy pasando en este momento nuestra transmisión en vivo originada desde OVM Radio en Facebook Live, también a nuestra página principal, Claudia Pinson Page, para que más personas se estén uniendo y sé que en unos momentos otras personas lo harán y compartirán esta página, este link con otras páginas y así estaremos creciendo todos los días un poquito más, un poquito más. El reloj marca las siete de la mañana, un minuto, feliz viernes, hoy es veintinueve, ya mañana con la ayuda de Dios estamos dándole este fin de semana los últimos toques al mes de enero, se pasó supremamente rápido, la verdad que es impresionante cómo Dios nos ha permitido llevar este tiempo tan rápido, ¿verdad? Se ha ido demasiado, demasiado rápido y estamos ansiosos de comenzar un nuevo mes y entre más rápido pasa el tiempo, yo digo que más rápido vamos a salir de esta pandemia, es mi esperanza que más personas se puedan vacunar, que más personas puedan encontrarle solución a esta situación tan pues tan triste que se está viviendo en el planeta, pero bueno, cada día nosotros aunque mencionamos lo que está sucediendo, tratamos de estar actualizados, siempre de nuestra boca sale palabras de esperanza, siempre estamos orando, estamos unidos como familia de OVM Radio llevándole a ustedes información y tratamos de hacer un balance en medio de todas las cosas que están pasando, así que de verdad agradezco a las personas que se unen todos los días. Hoy nuestro programa está llenito de información, si vives en el área de Miami, en Florida, hoy estaremos dando información acerca de una página que ustedes pueden visitar de los supermercados Publix, un supermercado muy conocido en Florida que comenzarán a funcionar en algunos de ellos las opciones para vacunas. Ustedes saben que los estadios y algunos lugares están haciendo esta labor increíble de atender a las personas y hacer estas vacunas masivas a la población y ahora los supermercados Publix, algunos de ellos se unen a esta hermosa tarea como lo están haciendo Walmart, lo están haciendo Walgreens, compañías, farmacias que se están todos poniendo de acuerdo para hacer la tarea lo mejor posible. Entre más personas empiecen a vacunar y más personas reciban la vacuna, más rápido vamos a salir de esta pandemia. Eso es lo que tenemos que tener en claro y mente. No te asustes, no sientas miedo. Las personas que han tenido alergia o han tenido alguna reacción a las vacunas es porque sufren de alguna alergia o tienen algo preexistente. Por eso cuando te van a vacunar te preguntan si tú eres alérgico a algo, algún alimento, alguna medicina y tú tienes que decirle a la persona que te va a vacunar si eres alérgico a algo porque se ha visto que en estos meses desde que comenzó la vacunación personas que han tenido reacción es porque son alérgicas a algo. Lo explicamos acá en el programa no por conocimiento mío. Yo escuché a un doctor que lo sigo hace muchísimos años desde que yo trabajaba en Caracol. Él hacía un segmento para nosotros, no era tan conocido el doctor como es hoy día, que es uno de los doctores de consulta, colaboradores de la cadena CNN, pero el doctor Elmer Huerta es una persona especialista, es científico y aparte de eso es un doctor que está en la jugada. Él fue de los primeros en recibir la vacuna como voluntario, ya recibió la segunda dosis, ha sido una persona transparente, cuando ha visto las cosas que van negativas lo ha dicho, cuando ve que las cosas hay luz y esperanza también lo ha dicho, es una persona creíble. Tiene sus podcasts a través de CNN que vale la pena que ustedes los busquen y los escuchen. Duran como siete minutos pero de verdad queda uno bien alimentado con el tema del COVID-19. Así que el doctor Elmer Huerta ha hecho un excelente trabajo y yo lo he seguido desde que comenzó la pandemia porque él tiene credibilidad y quiero con él saludar a toda la colonia peruana porque él es de origen peruano pero vive acá en los Estados Unidos, es maestro de universidad, es una persona muy, muy capacitada y seria en todo lo que es este manejo del COVID-19. Así que el doctor Elmer fue la primera persona a quien yo le escuché que una persona pudiera tener alergia en el momento de la vacuna si no ha dicho a las personas que la van a vacunar cuando le hacen ese pequeño cuestionario que es alérgico a algún alimento o sencillamente alguna medicina. Si tú te quedas callado solo por recibir la vacuna y no hablas de que eres alérgico, entonces vas a poder tener un susto porque vas a tener una reacción. Reacciones que se pueden controlar. Son muy pocas las personas que recibiendo Pfizer o la otra vacuna hayan muerto. Sí se ha escuchado de casos, pero tenemos que ser conscientes de que son casos aislados. No es que la población se esté muriendo en masa como se están muriendo por el COVID. Todo lo contrario, se tiene que de una manera u otra empezar a notar la diferencia cuando la población reciba la vacuna porque es la vacuna la que va a frenar esta enfermedad. Entonces, tengámoslo bien claro, la vacuna moderna Pfizer y otras vacunas que están siendo aprobadas en otros países vienen ya con un estudio previo. Quizás no el tiempo que hubieran necesitado como se pueden estudiar otras vacunas cuando no hay pandemia, pero no pueden ustedes comparar cómo se está manejando la situación en medio de una crisis mundial a conversar, empezar a trabajar para una vacuna de una enfermedad que nos está llevando en masa ni en multitudes a las personas. No sé si me hago entender, pero quiero dejarles saber eso. El recibir las vacunas hoy en día es un regalo de Dios, de verdad. Yo sé que mucha gente dice, no, Claudita, nos van a matar, van a meternos el virus y mira, sí tiene una porción de virus lo que tú recibes, pero no creas que te van a meter el COVID y que te vas a enfermar en ese momento y te vas a terminar en un ventilador. Eso no es cierto. Hemos escuchado de verdad personas que saben y lo único que han dicho es que obviamente las personas van a tener una porción de ese virus. ¿Por qué? Porque cuando el virus trata de entrar a tu cuerpo, si tú ya tienes las defensas y tienes esa, ese, cómo contrarrestar ese virus, entonces va el cuerpo a poder identificarlo y defenderse, que es totalmente opuesto a cuando yo no tengo ninguna protección, entra el virus, sigue derecho, me llega a los pulmones, me da neumonía y termino en un ventilador. Entonces no podemos comparar. Otra cosa, si es verdad, si es verdad que personas que han recibido la vacuna les ha dado el virus, pero tengan ustedes en cuenta que un virus se va preparando en el organismo, no es que entró hoy por mi nariz o por mi boca y ya esta noche voy a estar prendida en fiebre. Lo que hemos escuchado es que incluso dos días después, siete días después y hasta catorce días, miren que largo el proceso en diferentes cuerpos. Una persona puede empezar a presentar síntomas a los dos días, otra puede presentar síntomas a los siete días y otra puede presentar síntomas a los catorce días. Entonces si a mí me ponen hoy la vacuna y yo me empiezo a sentir mal mañana, no es culpa de la vacuna, es que ya el virus estaba en mí y está empezando a hacerse sentir. Ahora, ¿qué es la diferencia de tener la vacuna aunque me dé el virus? Que no te va a dar como le ha dado a otras personas que están indefensas, que tiene las defensas muy bajitas porque el organismo, recuerden cuando entra un virus, llámese coronavirus, llámese flu o de estos virus bacteriales o los que entran para el estómago que nos dan diarrea y dolores de estómago, eso entra y obviamente se demora un tiempito allí, no crean que eso es de un día para otro. Por favor, leamos, busquemos buenas fuentes de información, no se coman el cuento de todo lo que oyen, no solamente lean whatsapp, copien y compartan, eso es un peligro, eso es una cosa muy irresponsable porque si tú no tienes certeza de lo que tú estás dando, tú no puedes empezar a pasarle la voz a todo el mundo porque vas a meterle miedo a las personas y vas a hacer un daño bastante grande. Hemos puesto ejemplos de doctores que han sacado adelante vacunas como la malaria, el doctor colombiano que sacó la vacuna de la malaria, si no fuera por esa vacuna, cuánta gente hubiese muerto por esta enfermedad, el señor Manuel Elkin Patarroyo, a quien, un científico colombiano a quien saludamos y le mandamos gracias porque él está haciendo parte de investigaciones de vacunas para este coronavirus, porque él tiene experiencia, entonces veamos fuentes buenas, no cualquier cosa que aparezca por allí porque hay mucha mala, pésima, terrible información. He dicho caso abierto, no se puede decir caso cerrado, porque esto pica y se extiende, tenemos todavía tema de COVID por largos meses. Ahora, siete de la mañana, diez minutos, ayer me echaron del pueblo, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, ayer las personas que pudieron compartir en algunos videos que recibieron las vacunas, nos sentimos contentos, contentos por el hecho de saber que mucha gente sale contenta de verdad de recibir la vacuna, que la esperan con tanta esperanza. No se muevan hoy del programa, porque si tú vives en Florida, especialmente en áreas de Miami, te voy a decir en qué Publix puedes registrarte para colocarte la vacuna. Otra cosa, ayer por primera vez, bueno, por segunda vez realmente. Los Miami Heat utilizaron a unos perritos preciosos entrenados para oler, para con el olfato saber si alguna persona tiene COVID o no. La primera vez que hicieron el experimento fue más o menos nivelado el margen de error que los perritos tuvieron. Muchos de estos perros que fueron entrenados, a ellos sí les dieron el virus. A ellos sí les dieron saliva del virus para que, para que pudieran después ser entrenados como los perros en los aeropuertos cuando huelen a alguien que tiene droga. Esos perros han sido, han tenido que meterlos y meterle la droga para que ellos puedan identificarlo. Entonces, tomo este ejemplo para que ustedes vean cómo vamos avanzando. Entonces, estos perros les dieron el virus y la primera vez que los pusieron a prueba, estos perritos se equivocaron. Tuvieron personas acertadas que sí, efectivamente tenían COVID y otras personas que no lo tenían. Pero ayer, por segunda vez, el equipo de básquetbol de nuestra linda Miami, el Miami Heat, reunió en el American Airlines Harina, uno de los estadios preciosos de la Capital del Sol, pues un equipo, había un partido. Y aunque tiene una capacidad enorme, el American Airlines Harina, solamente había sobre mil personas reunidas anoche en el estadio. Pero antes de entrar al estadio, había los perritos afuera para oler, para olfatear, a ver quién tenía COVID o no. Hoy van a dar el resultado de ese segundo, de esa segunda prueba, de ese segundo ensayo. Y si funciona, si funciona, entonces probablemente esos perros los van a poder llevar también a los aeropuertos, lo van a poder llevar a las estaciones de los trenes, lo van a poder llevar a las estaciones de los buses y poder ponerlos a que vuelan a las personas. Y bueno, desafortunadamente, si el perro le huele a que tú tienes COVID, no te van a dejar entrar, obviamente, al estadio, no te van a dejar entrar a un concierto, no te van a dejar entrar a un avión. Pero es preferible que te frenen y te hagan la prueba o te pongan en cuarentena a que sí tengas el virus y te metas irresponsablemente o sin saber en un partido, en un concierto, en un avión, en un tren, en un carro. Yo creo que, como dice la palabra de Dios, la ciencia avanza y la verdad que los perritos son una belleza y hacen una tremenda labor. Lo que no dijeron es cómo se sintieron los perros después de que les dieron el virus, porque los perros obviamente les dieron saliva de personas con COVID. Entonces yo me imagino que los perritos tuvieron también su sensación, porque sabemos que hoy día los perros, monos, gatos, han tenido COVID. Han salido en las noticias, de hecho, hace poquito, creo que una semana y media, dos gorilas por allá en uno de estos sitios muy reconocidos, un zoológico, tuvieron positivo. ¿Quién les prendió a los monos el COVID? Pues el que les da la comida. Así que ahí vamos aprendiendo. Todos los días esto del coronavirus es una lección para todos nosotros. Todos los días sale algo nuevo y tenemos que ir al pie del cañón. Todos los días, todos los días aprendiendo. Cerramos este tema porque vamos a orar, algo que hacemos siempre. También voy a compartir rápidamente el versículo de hoy y tengo una lista linda de personas que quiero saludar. Estamos saludando por ramilletes de oyentes. Cada día menciono varios y algún día te va a tocar a ti. Así que bueno, hoy primero que todo es viernes. Qué rico. Estamos súper felices de que llegó el fin de semana. La palabra de hoy está en Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Y antes de leer Isaías, voy a dar el estado de tiempo para Miami. Amanece con 54 grados, 72 será la máxima, 54 la mínima, con un 10% de probabilidades de lluvia. Amaneció el día así como medio nublado, hongo, como que sí, como que no arranca, pero finalmente van a tener solecito en horas de la mañana y también en horas de la tarde. El fin de semana va a estar mayormente nublado, aunque probablemente caigan algunos aguaceros. Para la capital de Mickey Minnie, allí la ciudad de Orlando, Florida, amanece con temperaturas agradables, 46 grados. La máxima hoy será 66, la mínima 46, con un 10% de probabilidades de lluvia y un sol maravilloso. El fin de semana va a estar pasado, pero por sol. Así que aprovechar al aire libre, por favor, a cuidarse que estamos en pandemia. Y nosotros aquí en Little Rock amanecemos con 30 grados, 54 será la máxima, 30 esta noche, con un 10% de probabilidades de lluvia, pero mañana tendremos lluvia y el domingo sol. Así que está bien variada la temperatura. También estuve chequeando mi capital colombiana, de donde soy yo, de Bogotá, Colombia. Amanecieron con sol y cielos despejados. Qué bueno a disfrutar nuestra linda Bogotá. Bueno, Isaías, ¿qué dice? Isaías 28, 16. Aquí va la palabra de hoy y gracias a Ninfa Pantoja, nuestra voluntaria del chat, que ya está compartiendo este programa en sus redes sociales y también está compartiendo acá en el chat de nosotros todo lo que estamos hablando. Un abrazo para Ninfa. Dice, por tanto, Jehová, el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure, no se afane, no se agite, no se acelere. Esta palabra me encanta porque el apresurar, me imagino una persona que anda siempre como acelerada, ¿no? Como si le estuvieran dando todo el tiempo dulce y anda toda acelerada. El Señor dice hoy en su palabra que nosotros, si estamos puestos sobre esa roca que es Dios, si nosotros estamos fundamentados en esa piedra que es Jesucristo, Cristo es la roca. ¿Ustedes han oído eso? Por eso hay iglesias que se llaman casa sobre la roca o que nuestra casa debe estar fundamentada sobre la roca que es Cristo. Entonces, dice otra vez, por tanto, Jehová, el Señor, dice así, atención, es palabra de Dios. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mira, cuando las casas, cuando la vida, cuando los hogares están con esta base, con esa piedra que está aprobada a todo, a todo, a toda prueba, pues entonces vamos a tener hogares, ministerios y vidas mucho más cimentadas porque estamos cimentados en él. No es lo mismo construir nuestra casa sobre la arena, que venga una marea y se la lleve, que venga un huracán y la desbarate, que construir nuestra casa sobre la roca, que es Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. Así que, qué linda palabra, gracias a Dios, que nos permite, pues, alimentarnos todos los días acá en nuestro programa. Hoy, más adelante, estaremos hablando de cosas súper importantes, como por ejemplo, hoy le dedicaremos un segmento a nuestros viejitos. Trátame bien, es el hashtag que utilizamos cada vez que hablamos de las personas de la tercera, cuarta edad. La noticia que traigo hoy representa a miles y miles de hogares de ancianos que maltratan a nuestros viejitos, que no los cuidan como los tienen que cuidar, que no los voltean si están acostados todo el tiempo. La abuelita de la señora Thalía, de Laura Zapata, de la cantante y actriz de otras hermanas, por supuesto, porque ellas son varias hermanas, pero más referencia hay en Thalía y en Laura Zapata, de su abuelita, que la encontraron allí donde la habían dejado, supuestamente, para que la cuidaran. Y, obviamente, cuando se pudo volver a visitar después de toda esta pandemia y todo lo que hemos vivido, encontraron a la abuelita de Thalía y de la señora Laura Zapata en unas condiciones terribles. Tenía seis escaras en su cuerpo. Escaras son huecos, literalmente, que se abren en la piel, tan profundos que se puede ver el hueso de la persona. Infectados, vueltos, nada. Pero ella no fue la única persona a la que encontraron así, en esa condición. Muchos viejitos estaban pasando ya momentos donde su vida estaba en peligro. Y según investigaciones, porque el lugar fue clausurado, según investigaciones, decían que por ahí a las 10 de la noche, 11, cerraban el hogar donde ya no entra nadie y se ponían a tomar, los que cuidaban a los viejitos, se ponían a tomar, hacían sus pachangas, sus fiestas. Y si a mí me caía mal este viejito, pues entonces lo lastimaba. Me vengaba de él por molestar. Una noticia que ha dejado a muchos con el corazón de verdad traumatizado. Todos estos viejitos tuvieron que ser removidos del lugar y el lugar ha sido clausurado. Hoy estaremos hablando de esto porque la verdad es una tristeza que maltraten a nuestros viejitos. Así que vamos a estar súper pendientes y también estaremos hablando de otras noticias. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Agradecemos de todo corazón la oportunidad que nos brindas de orar cada mañana. Gracias porque somos la familia de OVM Radio. Gracias porque abrimos nuestra casa, nuestras puertas, nuestra emisora, para que muchos de nuestros oyentes entren, compartan, nos acompañen, estén con nosotros, se informen, oren con nosotros y se vayan al resto del día con una buena porción de palabra, con una buena porción de información. Damos gracias, Dios mío, por cada persona conectada a través de OVMRadio.com. Damos gracias por cada persona conectada en la aplicación de OVM, por cada persona que está conectada en nuestra página en Facebook Live, en este momento transmitiendo en vivo. Bendecimos a cada persona que se une a la transmisión. Para ellos de pronto es la primera vez. Pasan por acá por casualidad, pero sabemos que en ti, Dios mío, no hay casualidades. Hay diocidencias. Hay personas que tú tienes hoy una palabra, un llamado, algo, una enseñanza. Y yo te doy gracias por permitirme ser portavoz de tu palabra, por poder comunicar el Evangelio, Señor. Qué bueno poder utilizar los medios de comunicación cristiana para poder llevar a otros un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Te agradecemos muchísimo esta bellísima oportunidad que nos brindas. Y en este momento queremos orar por todos los enfermos. Oramos por todos los que no se sienten nada bien, los que les han descubierto otro tipo de enfermedades aparte del coronavirus. Oramos por todos los que están en tratamientos de quimioterapia, radiaciones, diálisis, los que están a punto de comenzar quimio, los que se preparan para presentarse y les van a hacer algunas biopsias. Oramos por todos los que ya han recibido los resultados y no son muy alentadores. Oramos por todos los tratamientos que están planificando para tu salud. Oramos por todos los que amanecieron con síntomas de COVID y están en la casa preocupados, se sienten mal. Oramos por los que están en el hospital ya con asistencia de oxígeno. Oramos por todos los que están en la UCI, todos los que están en este momento conectados a un ventilador y están de pronto bajo una anestesia o están simplemente en un estado de coma inducido. Señor, oramos por todas estas personas. Cada día oímos de personas que logran salir del ventilador, que las logran estabilizar y nos alegra tanto porque oramos tanto por las personas que están en este momento, en esa situación, para que cuando las saquen del ventilador no sea tan traumático, no se les lastimen sus cuerdas vocales, no se les dañe su voz, no les afecte nada más en el cuerpo, señor, sino que puedan recuperarse satisfactoriamente. Agradecemos por cada persona que se ha sanado del COVID, que no tienen en este momento ninguna secuela de la enfermedad. Señor, gracias. Gracias por los que luchan todavía con algunas secuelas de esta enfermedad. Llevan seis meses. Incluso hablamos hace poco con un pastor que llevó un año y todavía no se siente tan fuerte, señor. Le afectó, le cambió su vida. Oramos por todas estas personas que luchan para poderse sentir de la mejor manera. Oramos por el resto de nosotros que no hemos tenido COVID. Seguimos orando por protección, señor, que tu sangre preciosa nos cubra desde la cabeza hasta los pies, señor, y que podamos seguir fuertes alimentándonos bien, subiendo nuestro sistema inmunológico, tomando vitaminas, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer para mantener nuestro cuerpo alto en defensas. Gracias, papito Dios. Oramos en este día como todos los días por los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, asistentes, todo el personal de la salud en todo el mundo, en clínicas, clínicas pequeñas, hospitales, señor, en emergencias. Oramos por todos los que están allí en cuidados intensivos que tienen un trabajo tan terrible, tan pesado, tan fuerte. Oramos por todos estos doctores y enfermeras para que tú los protejas, no solamente del contagio del COVID, protege sus mentes, su ánimo. Señor, sabemos que muchos de ellos están agotados, es ya casi un año trabajando en esto. Dios mío, y ver que las cosas no mejoran debe ser muy frustrante para un doctor, para una enfermera, ver cómo se mueren un paciente, sino varios, en un mismo día, en un mismo lugar. Señor, ayúdalos anímicamente, inyectales fuerza, paz en sus corazones. Gracias por esa vocación que has dado a ellos que se han especializado en medicina. De verdad, de verdad, los bendecimos. Y señor, desde aquí les lanzamos unas talegadas de bendiciones para todas las enfermeras y todas estas personas que trabajan también con viejitos, que hacen una labor buena. Yo no estoy diciendo que todos los ancianatos son malos, pero hay algunos lugares que deprimen, que entristece muchísimo la condición que tienen a los viejitos. Dios mío, oramos por ellos para que los tratemos bien, para que ellos que no pueden defenderse, que son ya mayores, que los ponen en un lugar y de ahí no los mueven, no les dan comida en algunos casos, señor, pues ellos no tienen cómo defenderse. Ayúdalos, señor, y gracias. Gracias por sacar a la luz la condición de esta señora, la abuelita de estas cantantes y actrices, señor. Gracias, porque ellas son personas muy conocidas, y sacar a la luz esta noticia, pues como que llama mala atención que si una persona cualquiera pone una denuncia. Así que gracias por haber sacado esto a la luz, por permitirnos a otros inquietarnos en este tema y poderlo hablar en nuestros programas y llamar la atención para que cuidemos mejor a nuestros viejitos. Estamos orando por todos los que hoy van para citas médicas, van para el quirófano, todos los que ya fueron operados, que se están recuperando, oramos por ellos, oramos por trabajo, por salud, oramos por finanzas, oramos también por los que están en la cárcel, señor, para que alguien hoy les hable de ti. Oramos por las mujeres embarazadas, por sus bebecitos, oramos por partos saludables, señor, oramos por nuestros niños para que nos infecten de COVID y por los que ya están enfermos. Oramos por nuestros familiares y amigos, señor, que están pasando algún momento de dificultad, señor, oramos también por las personas que están de luto, que han perdido sus seres queridos en medio de toda esta pandemia. Seguimos orando. Padre, hay una cantidad de personas acá que tenemos lista de nombres, señor, y tú conoces la condición de cada uno de ellos y yo te pido, padre, por ellos. Oramos hoy por Efraín, que tiene COVID en New Jersey. Estamos orando por Anaita y su salud, por Magali, que está en una situación muy triste. Por la señora Laura, que está en un estado grave de salud con el COVID. Oramos por el pastor Jimmy, aquí en Little Rock, que tiene COVID en este momento, está en el hospital. Oramos por Digna, por Andrea, por Helenita, por el esposo de Mabel, que se recupere, por sus sillas y sus riñones, por Cindy y esos vómitos crónicos para que frenen en el nombre de Jesús. Oramos por Mary, por Eduardo, por el pastor Bruno, que continúa en un ventilador. También oramos por el pastor Feliciano, por Andrea, que comenzará quimioterapia próximamente en Colombia. Y también oramos por Rosa Nidia, que tiene cáncer en una estación bastante grave. Señor, oramos por todas estas personas y obviamente aún por las que nuestros oyentes están presentando en este momento. Y mantenemos en cadena de oración a varios de tus ministros, de tus siervos, de personas que entregan su vida a tu servicio, como Cristín Di Clario, René González, Héctor Temé, Ismael Miranda, Jaime Murrell y el cantante norteamericano Carmen, que también lucha por su vida en un hospital. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Oramos por OVM Radio y oramos por todos nuestros compañeros de la emisora para que los protejan de todo mal y peligro. Gracias por este fin de semana. Bendecimos a todos los que cumplen años en un día como hoy, los que están de aniversario. Señor, y regálanos un día contento en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición poder orar cada día, ¿verdad? Es una delicia poderse despojar literalmente de las preocupaciones. La palabra de Dios dice, venid a mí, los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Así que esa es una promesa linda. Si tú estás cargado, estás cargada, estás en problemas, tienes alguna cosa sin resolver, Dios te está ofreciendo de su ayuda. Ojalá en este momento que yo oré, tú hayas ido a ese altar y le hayas entregado ese problema a Dios y ahora a descansar en él. A que él responda en su tiempo, porque no es nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios cuando él responde. A beneficio de todos los que se están conectando hasta ahora, vamos a repetir el versículo del día en Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Si tu vida está en Cristo, no temas. Me encantó lo que dijo mi último, mi más reciente invitado en el programa Historias de Impacto. Me impactó, me impactó muchas cosas que él dijo, pero dentro de las cosas que él dijo, voy a compartir una. Él dijo, mi vida, él tuvo coronavirus, ¿no? Obviamente, en marzo va a ser un año, allí en Madrid, en los primeros casos que se dieron en España. Y él dijo algo, yo aprendí que mi vida no depende de un virus. Mi vida no está en manos de un virus. Mi vida está en manos de Dios. Y yo creo que eso lo debemos repetir todos nosotros y creerlo. Nuestra vida no está en manos del coronavirus. Nuestra vida está en manos de Dios. Si nos llegamos a enfermar de coronavirus, Dios nos va a cuidar. Y si nosotros llegamos ya a una meta y el Señor nos llama a su presencia, tenemos que entender que todo tiene un tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. El día que el Señor le parezca que tú y yo debemos cerrar nuestros ojos en esta tierra para siempre es porque Él tiene un propósito. Es porque tú y yo ya corrimos la carrera de la vida aquí en la tierra. Ahora nos toca la parte buena, los gozosos, porque después de que nosotros morimos, si somos creyentes, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hay una promesa mucho más linda que la muerte. Y es que viviremos con Dios por una eternidad. ¿Y en dónde vamos a vivir, Claudita? Cuéntame. Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, que viviremos en esos palacios que ha hecho Dios para nosotros. Él habla de esos lugares maravillosos donde no habrá enfermedades, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, no habrá llanto, porque estaremos todos por una eternidad al lado de nuestro Creador. Entonces, esa es nuestra promesa. Aquí en la tierra estamos de paso. Algunos se fueron antes, otros iremos después, pero el punto es saber que nuestra mirada y nuestra meta es al final del camino con Dios. Eso es lo realmente importante. Y mientras tengamos vida y salud, tenemos que cuidarnos, ser sabios, inteligentes, saber que nosotros tenemos que cuidarnos y poner de nuestra parte. Eso es lo que yo siento y es lo que yo quiero en este momento compartir. Saluditos. Antes de irnos con nuestra reflexión del día, veo por aquí a Elvis Fernández y a Luis Fernández. No creo que sean familia, pero están conectados. No los había visto nunca por acá. Elvis Fernández, bienvenido. Por favor, déjanos saber desde dónde nos escuchas. También Nancy Franke, es la primera vez que te veo conectada. Nancy, cuéntanos, escríbelos acá en el chat desde dónde estás conectada, por favor. Y Luis Fernández, desde dónde estás conectado para enviarte un saludo al final de nuestro programa. Bueno, los saluditos que yo tengo aquí son para Eliezer o Eliezer Gallardo desde Varinas, Venezuela. Un abrazo para él. Para Saulo Gómez, fiel oyente de nuestro programa. Crisandy Rosero, un abrazo muñequita. Dios te bendiga. Elizabeth Liz está en Oklahoma visitando a su hijo, pero aunque esté en Oklahoma, ella se conecta a ver el programa. También Normita Cabáñez desde Córdoba, Argentina. Santa Cristiana, un abrazo para ti. Y también saludos a todos los que cumplieron años o cumplen años en un día como hoy. Hoy vamos a hablar de algo que es fascinante, algo que es muy importante, que nos encantaría poderlo cumplir al pie de la letra. La verdad, a mí por lo menos me gustaría llevar cada uno de estos puntos que voy a hablar al pie del cañón, como dicen, al pie de la letra, porque es un mandato de Dios. Y todo lo que Dios diga, si nosotros lo hacemos, es para nuestro bien. Como dicen las mamás, es por tu bien. Ponte el saco, el suéter, que es por tu bien. Cómete los vegetales, que es por tu bien. Bueno, Dios dejó en su palabra establecidos diez mandamientos, diez mandamientos, no nueve, ni ocho, ni siete, ni seis, ni cinco. Dejó diez. Y hoy vamos a recordar los diez mandamientos. Esos mandamientos que Dios dejó en una tabla, ¿verdad? Que ordenó que fueran grabados allí en esta piedra. Los diez mandamientos se leen como una constitución, como los países cuando se fundaron tienen una constitución. Bueno, la vida de Dios tiene una constitución. Si nosotros tenemos claro que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Dios, pues tenemos unas normas, unas reglas que tenemos que seguir, porque es lógico. Si yo voy a ser de un partido político y ellos no creen en esto, en esto, en esto, en esto, y yo soy de ese partido, pues yo tengo que creer en eso. Entonces, atención, los diez mandamientos se leen como una constitución después de un breve preámbulo que establece la base sobre lo que hacen estas declaraciones. En este caso, el hecho de que Dios haya liberado a su pueblo, el documento enumera los principios fundamentales sobre los que se establece una nación. En este caso, había órdenes específicas sobre cómo los seres humanos podrían poner en práctica su amor por Dios y por los demás. No es extraño que muchas naciones con una herencia cristiana hayan extraído la base de sus leyes de estos principios. De hecho, Estados Unidos fue creado y fundado sobre las bases cristianas. Que las han pisoteado, que las han sacado, que las han cambiado, es verdad. Pero este país, este país, Estados Unidos, se creó sobre las bases cristianas. Antes, digo antes, porque lo han sacado. Los mandamientos estaban en las constituciones, estaban allí, en las, ¿cómo se llama?, en los gobiernos, en las oficinas gubernamentales, en los Capitolios. Se veía todavía en los billetes de dólares, en Dios confío. O, bueno, se veía la oración, por ejemplo, en las escuelas. Antes de entrar a clases se oraba. Obviamente todo eso ha cambiado muchísimo y ahora con pandemia ni hablar. Así que muchos países han creado, se han fundado naciones sobre estas leyes de Dios. Si bien muchas de estas declaraciones son breves, no debemos subestimar el alcance de su impacto y la amplitud de los diez mandamientos como la ley de la vida. Por ejemplo, el sexto mandamiento, no matarás. Y esto incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida de una persona. Todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y los sufrientes. Asimismo, la prohibición de robar. El robar no es solamente que me entro a un banco y me robo un millón de dólares o me entro a una joyería y me robo los anillos y los relojes que están allí. También se refiere a el robar gente, el tráfico de esclavos, la prohibición en las guerras de conquista, requiere el pago de las deudas. Cuando yo recibo un préstamo y yo no pago, yo estoy robando. Si yo no le doy al Señor el diezmo que él habla en su palabra y la ofrenda, yo estoy robando a Dios. Entonces, no es solamente el matar con un cuchillo, una pistola a alguien, pa, pa, ¿no? Listo, se acabó. Claro, eso es matar también. Pero el matar se refiere a otras cosas que acabamos de mencionar. O el robar. Se roban a veces el pago de las deudas, se roban los salarios justos. Se prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la debilidad o de la desgracia de los demás. Hay un dicho que es bien feíto, pero yo lo utilizo porque lo entiendo bastante bien. El vivo vive del bobo. Y en estas cosas muchos son explotados porque no tienen papeles, porque no tienen documentos para trabajar. Entonces, los humillan con tal de que se ganen cualquier dólar. Pero lo vemos acá, por favor. Los inmigrantes sin documentos les pagan cualquier miseria y aparte de eso los humillan y los tratan pésimo, como si ellos no fueran seres humanos. No vamos a parar ahí porque ahí nos quedamos. Es fácil convencerlos de que no somos malas personas, por ejemplo, si no estamos directamente involucrados en un asesinato o un robo. Podría parecer que vamos por buen camino. Pero cuando Jesús habló sobre los mandamientos, dejó en claro que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algunos actos específicos, sino también que con nuestros pensamientos, motivaciones e incluso al no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, también estamos fallando. Si yo sé que yo no debo hacer algo y lo estoy haciendo de una manera preliminar, yo ya sé que lo estoy haciendo, soy consciente o no estoy haciendo algo que sé que tengo que hacer, también estoy fallando. Imagínate una sociedad en la que cada uno de nosotros cumpliéramos los diez mandamientos y se tomara en serio y lo viviéramos plenamente. Sería una sociedad activa, vibrante, en la que todos obraríamos con entusiasmo, amando y cuidando a todos por amor a Dios. Por eso la sociedad, el mundo, el planeta está como está, porque no cumplimos con los mandamientos, porque no tenemos lo más importante que es el amor a Dios. Porque si yo tengo a Dios en mi corazón, Dios es amor. Y al tener yo amor, el amor de Dios en mi corazón, entonces yo puedo darle a otros lo que Dios me está pidiendo. Amar al prójimo como a mí mismo, respetar a mis padres y honrarlos, no robar, no matar, no codiciar a la mujer ajena. Y no es solamente llevarse de rumba a la esposa de tu amigo, que eso es una falta de todo. Es simplemente desear a la mujer de tu prójimo. Tú quizás no la estás sacando a un cafecito, pero cada vez que la ves se te van las babas, se te van los ojos por esa persona. Eso también es una manera de engañar. Rápidamente voy a leer los mandamientos que están en Deuteronomio 5, del 1 al 21. Lo voy a leer rápido, porque todos los hemos escuchado en algún momento, así que no es raro. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ay, 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 los que adoran las piedras, los cuarsos, los santos, las imágenes. Eso se llama idolatría. Y son dioses ajenos a Dios. Y a Dios no le gusta eso. Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Jehová, tu Dios. Mira lo que piensa Dios y mira cómo es Dios referente a las personas que son idólatras, que tienen otros ídolos. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Usar el nombre de Dios en falso, eso es pecado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día sábado es el día de reposo. Seis días trabajarás y harás toda la obra, más en el séptimo día que es el reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí se está refiriendo incluso a los empleados. También dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él habita. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrar a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová, tu Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ni codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahí está el resumen de estos diez mandamientos. Vale la pena sacarlos y tenerlos en algún lugar que nos ayude, por supuesto, a cumplirlo lo más cerca posible al pie de la letra, lo más cerca posible, Dios lo permita. Cambiamos el tema totalmente, ya el reloj marca las siete de la mañana con cuarenta y tres minutos, siete con cuarenta y tres. Rápidamente vamos a hablar de qué fue lo que pasó con la abuelita de Thalía y de Laura Zapata, qué fue lo que se descubrió en este hogar de ancianos y por qué ayer llegó la policía, hallanó el lugar, cerraron el lugar y en este momento irán probablemente a investigación y a prisión, todos los que maltrataron y descuidaron allí a todos estos viejitos. Y precisamente vamos a compartirlo. Thalía y Laura Zapata denunciaron un abuso en el asilo en el que se encontraba su abuelita. La actriz asegura que la señora Eva estaba siendo maltratada y sufrió fuertes dolores debido a la negligencia personal del asilo, incluyendo las enfermeras y los doctores. Tras darse a conocer la serie de abusos de los que fue víctima, doña Eva Mangé Márquez, Laura Zapata alzó nuevamente su voz para denunciar que las autoridades y médicos responsables de la salud de su abuela se negaron a brindarle medicamento. Aunque durante los últimos días había presentado una evolución favorable, la noche del lunes la abuelita de la actriz sufrió fuertes dolores debido a la negligencia del personal México que elabora en la casa de retiro en la que se encontraba. De acuerdo a la información proporcionada por la misma actriz, una serie de mensajes publicados en Twitter dijo lo siguiente, mi abuela ha pasado noches en gritos. La doctora ordenó una gota más de medicamento para el dolor y no se la proporcionaron. Ella necesitaba una... dijo que no le daban la medicina porque necesitaba por correo electrónico escrito que necesitaban darle una gota más en su medicamento. La doctora familiar no ha respondido a las llamadas que le han hecho los medios de comunicación ni tampoco obviamente las actrices y las nietas de esta señora. También se dio a conocer que la abuela no era la única que representaba graves lesiones en la piel, pues otra mujer también fueron detectadas algunas escaras y aunque fue rescatada por sus familiares perdió la vida el día lunes. Lo más triste es que murió otra paciente que también tenía escaras, la sacaron el sábado del lugar y murió el lunes en la mañana. En este momento obviamente ya las autoridades han tomado control de este lugar y se ha cerrado, se ha clausurado y los familiares tuvieron que ir al rescate de sus papás, de sus abuelos para que pudieran obviamente ponerlos a salvo. Desafortunadamente en este lugar que no es nada, no era nada barato porque no es que no sea un lugar baratongo, ¿no? Estamos hablando de que este lugar de ancianos le pagaban obviamente muy bien a las enfermeras por tener esta viejita allí, esta abuelita, pero realmente el dinero, no se sabe en qué realmente lo invertían porque la condición y las fotos que publicó Laura Zapata a través de su cuenta de Twitter son impresionantes. O sea, estamos hablando de unas escaras, de un tamaño, de un diámetro grandísimo. Es una cosa brutal. Se ve en una de las fotos, yo no las vi todas porque me impresiona, pero alcancé a ver una foto donde se ve el hueso. Esas escaras por lo general se hacen en la parte de la espalda, en la cola, porque el paciente está mucho tiempo acostado. Si una persona no se puede mover y las enfermeras no lo están moviendo de un lado hacia otro, es normal que estas escaras hagan estas lesiones. Hoy vamos a aprender qué son las escaras. Vamos a aprender todos y vamos a ayudar. Si tú tienes a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito en tu casa, tú lo cuidas, está postrado en una cama o lo tienes en un hogar de ancianos, tú tienes que estar seguro del trato que le están dando y del cuidado que le están dando. Las escaras son llamadas también úlceras por presión o úlceras de cúbito. Son lesiones en la piel y en el tejido inferior que resultan en una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como los talones, los tobillos, las caderas y el coxis. Las personas que corren mayor riesgo de tener escaras tienen afecciones médicas que limitan su capacidad para cambiar de posición o que les hacen pasar la mayor parte del tiempo en una cama o en una silla. Las escaras pueden desarrollarse en el transcurso de horas o días. La mayoría de ellas se pueden curar con tratamiento, pero algunas nunca se curan completamente. Tú puedes tomar medidas para ayudar a prevenir las escaras y ayudar a que se curen. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Algunos signos de advertencia para que tú te enteres y revises a tu abuelita, tu mamá, tu papá, si los tienes en casa y están en cama. Ojo, cambios inusuales en el color o la textura de la piel. Hinchazón, drenaje similar al pus, un área de la piel que se siente más fría o más caliente al tacto que otras áreas y es un lugar súper sensible. Las úlceras de cúbito pasan por distintos estadios que se diferencian por su profundidad, severidad y otras características. El grado de daño en la piel y los tejidos oscila desde una piel roja e intacta hasta una lesión profunda que afecta a los músculos e incluso los huesos. Una vez más voy a decir en dónde se hacen estas escaras o estas úlceras. Puede pasar en el coxis, en los glúteos, en los homoplatos y columna vertebral, en la parte trasera de los brazos, piernas, donde se apoya en contacto la silla. Si tú dejas a una persona mayor que no se puede mover sentada 10 horas, 15 horas en una silla de ruedas, créeme que esa persona tarde o temprano va a presentar lesiones en la piel. Es lógico, es obvio y no solamente sucede con los viejitos. Cuando yo estuve hospitalizada, que pasé más de 30 días en un hospital y he tenido periodos largos, constantemente las enfermeras me cambiaban de posición. Incluso hay hospitales que a mí, gracias a Dios, una enfermera que amo muchísimo, hoy día es una gran amiga. Hoy día ella está en los caminos del Señor, gracias al testimonio que recibió de esta servidora. Y lo digo con orgullo, porque ella se impresionó cuando me conoció, no por Claudia Pinzón. Ella decía que ella me veía y veía algo diferente en mí que le llamaba la atención. Yo no podía hablar al principio, pero cuando yo empecé a hablar, ella me visitaba porque ella era colombiana. Y yo me acuerdo que ahorita, quien le mandó un abrazo, ella me decía, tú tienes algo que me llama la atención. Y yo ahí entre tubos y cosas, yo le decía, sí, yo tengo a Dios en mi corazón. Dios es el que me cuida. Y bueno, fue tanto el impacto, ya voy a cerrar ese pequeño testimonio, que Gloria Jaramillo y toda su familia hoy en día están en los pies de Cristo. Todos están en la iglesia. Y estamos hablando de esa cirugía que fue hace 13 o 14 años ya. Ya ni me acuerdo, ya perdí la cuenta. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que Glorita, muy consciente de mi condición, me consiguió un colchoncito, como una colchoneta, porque no era un colchón grande, que se le dice que son colchones de huevo, porque parece como cajas de huevo. Miren ustedes, una caja de huevo desocupada. Tiene muchos huequitos y como pedacitos así, ¿verdad? Como bolitas. Pues eso hace que el cuerpo pueda reposar y no te salgan escaras. Le doy gracias a Dios, a la vida y a ella, que ella se consiguió una de esas colchonetas o colchones para mi cama allá en el hospital y después me lo regaló. Cuando me dieron de alta que estuve cinco meses en mi casa recuperándome, yo dormía sobre esa colchoneta. Así que si tú la puedes conseguir, tienes una persona mayor, por favor, hazlo, porque el daño es muy grande y el dolor es impresionante. En el caso de las personas que necesitan permanecer en la cama, pueden aparecer en la parte trasera o a los lados de la cabeza, en los homoplatos, cadera, espalda, lumbar o coxis, y como lo dije, en los talones, tobillos y piel detrás de la rodilla. Mucho cuidado. Hay que consultar al doctor si tú ves que esa herida no se mejoró con la cremita que le echaste de la abuela, que no sirvió, que la persona sigue abriéndose esa herida. Tienes que buscar ayuda inmediatamente. Se puede infectar y la cosa se puede poner muy, muy delicada. Por cierto, me acordé en este momento que hay una clínica en Bogotá que se llama Marley. La clínica Marley vende una crema que se llama la crema de la Marley, que es especialmente para las escaras. Así que si ustedes la pueden conseguir, la necesitan, pues no pierdan tiempo. La hemos encargado incluso desde Estados Unidos porque es increíble. Se llama la crema para las escaras de la clínica Marley en la ciudad de Bogotá, Colombia. Búsquenla por internet. Si tienen amigos en Bogotá, encárguensela. Es muy importante, especialmente en estos tiempos donde pacientes están pasando tanto, tanto tiempo acostaditos. ¿Qué me dices tú de dos, tres meses conectado en un ventilador? O si te dejan tanto tiempo en una cama, obviamente te van a hacer heridas. Así que mucho cuidado con esto. Rápidamente vamos a cambiar de noticia y es que hoy, a partir de hoy viernes, regresan a Publix allí en Florida con algunos cambios, la oportunidad de colocar vacunas contra el COVID-19. Hay un sitio web que ha creado Publix que está totalmente todos los días actualizando nuevas funciones cuyo objetivo es mantener a las personas mejor informadas sobre su progreso. al tratar de programar citas incluso para registrarse hoy mismo. En los últimos días, las personas mayores se han visto frustradas de tener que sentarse frente a sus computadoras mucho antes del amanecer, ansiosas por encontrar un lugar para irse a vacunar. Estamos hablando que a través del sitio web del supermercado Publix en Florida, muchas personas de la tercera edad dijeron que van a poder ir a colocarse la vacuna porque es una nueva oportunidad. Entonces, Publix a través de su página ha agregado un reloj de cuenta regresiva para que los clientes puedan verificar que su página web se está actualizando y la cantidad de citas disponibles que hay para cada condado. En este momento se muestra en el sitio web y se actualiza constantemente. Así que, bueno, la idea es que en los supermercados Publix, que casi todos tienen la parte de la farmacia, se estén colocando entonces también las vacunas. Hay que tener y leerlo con mucho cuidado y poder hacer sus reservaciones. Miren, por ejemplo, el miércoles que se abrió esta página, se reservaron de una vez en 90 minutos 37,350 personas. ¿A qué horas van a vacunar a todo el mundo? No lo sabemos, pero hay que seguir poniendo de nuestra parte. Voy a dar en este momento la página para que ustedes la tengan y empiecen a pedir sus citas si es que se quieren vacunar en este supermercado Publix o en los supermercados Publix. www.publix.com slash rayita torcida COVID vacuna. Eso es lo que tienes que colocar. www.publix.com slash COVID vacuna florida. Y allí a partir de las 6 de la mañana, el día de hoy, va a haber alrededor de 37,000 citas disponibles para que las puedas hacer para la próxima semana, lunes, martes o miércoles de la próxima semana. Así que hoy, por favor, tan pronto te desconectes de nuestro programa que va a ser en 5 minutos, vete a esta página que ya nuestra querida ninfa voluntaria acá del chat nos va a colocar. La puedes colocar también en inglés. Vacuna en inglés escribe V corta A C C I N E como vacine. Bueno, obviamente, pues esa es la forma que se escribe en inglés. www.publix.com slash COVID vacuna slash florida. Y lo puedes escribir también en inglés para que por favor pidan sus citas para la próxima semana. Ya hoy debe estar totalmente lleno. Bueno, vamos llegando así al final del programa. Quiero recordarles que el próximo, el próximo miércoles en nuestro programa Historia de Impacto tenemos una historia muy, muy especial. Como todos los testimonios que han pasado en nuestro programa, esta primera temporada de Historia de Impacto lo vamos a hacer todo el mes de febrero también y es dedicado exclusivamente al tema del COVID-19. Para la próxima temporada traeremos otros temas, pero estas historias de impacto están con sobrevivientes del coronavirus. Y el próximo miércoles 3 de febrero me estará acompañando el periodista colombiano Javier Gaitán, graduado de la Universidad Javeriana en la Ciudad de Bogotá, en Colombia, quien nos compartirá cuál fue su experiencia con el COVID-19. Hemos pasado por diferentes lugares, hemos hablado con diferentes personas y de cada uno de ellos hemos aprendido muchísimas cosas. Y qué bueno que Javier aceptó la invitación. Es un colega de nuestra querida cabullita Giraldo en Bogotá y él sin conocerme aceptó la invitación y estará en vivo desde Bogotá el próximo miércoles conectado con nosotros. Recuerden que en Bogotá, en Colombia, en este momento tenemos la misma hora que en Miami, o sea que va a ser las 5 y 30 de la tarde, hora de Colombia, hora de Miami, 4 y 30 hora este, hora centro. Nosotros estamos en la hora central. Y dos horas más temprano, hora pacífico. Bueno, cada uno ya conoce su reloj. Van a poderlo buscar. No se preocupen. Y nos vamos. Y gracias a Dios ya tengo aquí ampliada el reto del día por Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia. Y dice lo siguiente. Le entrego a Cristo aquello que no me da vida. Esa persona, ese acontecimiento, ese pasado, ese rencor, esa ira. Aquello que creo que ya no tiene solución en Cristo, si la tiene. Siempre hay vida. Abro la ventana de mi corazón a través de la oración y dejo que entre el amor del Señor para que lo transforme todo en mi vida y amor. Para pedirle a Jesús, entrégale en su cruz aquello que atormenta mi alma para que me transforme con su amor en mi alma. Qué palabras tan profundas y lindas, cabullita. Gracias por tu inspiración. Yo creo que lo alcanzo a leer otra vez. Le entrego a Cristo aquello que no me da vida. Esa persona, ese acontecimiento, ese pasado, ese rencor, esa ira. Aquello que creo que ya no tiene solución en Cristo, si la tiene. Siempre hay vida. Acá viene otra parte. Abro la ventana de mi corazón a través de la oración y dejo que entre el amor del Señor para que lo transforme todo en mi vida y amor. Para pedirle a Jesús y entregarle en su cruz aquello que atormenta mi alma para que me transforme con su amor en mi alma. Linda, linda, linda reflexión, linda el reto de hoy que es abrir ese corazón y permitir que Dios haga todas esas cosas hermosas de las cuales has dicho. Y me encantó porque a veces cargamos el pasado, el rencor, la ira. Tenemos muchas cosas por allá guardadas que no nos sirven, que no están dándonos salud. Y qué bueno poderlo hacer a través de esta buena reflexión, de este buen reto. De esta manera llegamos al final del programa. Me quedo un momento más con ustedes para saludarlos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Será hasta el próximo lunes. Dios los bendiga. Chao, chao. Y muchísimas, pero muchísimas bendiciones. Bueno, nos desconectamos de OVM Radio en nuestra página, por supuesto, en la aplicación. Este programa queda después disponible en todas las plataformas de OVM Radio. En nuestra página, www.ovmradio.com. Quedamos como un podcast también. Estamos en vivo en el canal de YouTube, OVM Radio TV, al cual te puedes suscribir. Y una vez te suscribas, dale click a la campanita para que cada vez que estemos transmitiendo que tengamos un nuevo programa, te llegue una notificación y te puedas enterar. Y también queda el video acá en Facebook. Una vez cerramos esta transmisión, queda el video disponible para que lo veas en cualquier momento del día. Lo compartas. Quizás te lo lleves a tu página, lo programes allí. Gracias. Estaremos súper felices de que lo hagas porque así vamos creciendo. Vamos creciendo. Y vamos creciendo, que eso es lo más lindo y más importante. Voy a dedicar en los últimos minutos a los saludos. Voy a empezar hoy de arriba hacia abajo para darle prioridad a los que empezaron primero. Martica Centeno, un abrazo. Dios te bendiga. Dulce Sensación, tocar tortas nica. Un abrazo. Yo quiero una torta nica con café. Yerinelda Esteves, buenos días. Ella coloca buenos días y un sol radiante. Qué bonita. Mayra Maqueira, buenos días. Ninfa Pantoja dice, guau, qué bonita. Gracias. Hoy es viernes. Ameritaba gorritas, ¿sí o no? Olga Lucía desde Cali, Colombia. Buenos días. También está por acá nuestra queridísima Jackie Mercado. Ninfa Pantoja que dice, está sintonizando un día a la vez con Claudia Pinzón. Mayra Maqueira dice, bendecido día para todos. Gracias a Dios. Jackie Mercado dice, buenos días y bendecido viernes. Dios es fiel y para siempre su misericordia. También está nuestra cabullita Giraldo que nos acaba de compartir su reto. Brenda Landrao desde Miami. Sonia García. También Juliana Torrico Santos desde Perú. Rosa Díaz dice, buenos días, bendiciones desde Miami. Dilcia Estrada, Sandra Susana, una desde Miami y la otra desde Orlando, Florida. También por acá Jenny Alba dice, hola, buen día. Gracias a Dios por un día más de vida. Abrazos para Ignacio y Raúl. Nachito y Raúl desde Londres, en Inglaterra. Margarita Espina, buenos días. Por acá Ninfa nos recuerda al doctor al cual yo sigo y aprendo muchísimo de COVID. Se llama Elmer Huerta. Elmer Huerta se escribe como lo escribió ella. Sin H el Elmer y el Huerta con H. Búsquenlo. Está buenísimo su podcast. Nos enteramos de todo lo que está pasando con las vacunas y todo. También está por acá Luis Hernández, Dina Martínez desde España. Dos Aura Porras dice, buenos días. Marleny Castañeda, un abrazo. Luz Karime Liberos. También está por acá Celaya López. Guido Gordillo dice, guau. Guau, no sé al guau, a cuál te refieres, guau, guau. Pero bueno, acá te estoy saludando, Guido. Un abrazo hasta Brawán. Juanpa Cabrera, ¿cómo estás, Juanpa? Digna Mirita desde la isla de Creta, en Grecia. Mabel Bello, buenos días. También Digna nos dice, buenos días. Bendecido fin de semana para la familia de OM Radio. Y un abrazo desde Grecia. Sirlene Kirk entra por acá y nos da un abrazo. También Crisandi Rosero dice, bendiciones a todos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Sonia Melgar. Buenos días, Sonia. Mari Muñoz nos da un bendi abrazo desde Barranquilla, Colombia. También está Evelyn Flores, Rosmery Hernández, Antonio Antezana y Anthony Isa. Gracias a los dos por estar conectados con nosotros. Por acá también dice, Raulito y Nacho, oramos por ti, que diriges esta plegaria para pedir por tantos que necesitan una oración en estos momentos tan difíciles. Amén y amén. Gracias por la oración, también por mí. Harto se necesita. El Ciorosco, buenos días. También dice, es una delicia poder orar. Amén. También está por acá Cabullita diciendo, por todos los viejitos y los ancianitas y ancianitos en los asilos. Recuerden, en las campañas que hacemos de cuidar a nuestros viejitos, estamos utilizando el hashtag, o sea, el hashtag Trátame Bien. Esta es una campaña que comenzó en Colombia y lo queremos compartir con ustedes y de verdad lo estamos haciendo ahora que vamos a colocar la nota de la abuelita de Talía. Vamos a colocar el hashtag Trátame Bien. Todos los viejitos merecen ser bien tratados. Elvis Fernández, buenos días. También está por acá Aida Salazar. Sandrita Susana dice, hoy es viernes y tu pinta me lo dice. Mi pinta te lo dice, qué bueno. Dice, muy linda, que tengas un bendecido fin de semana. Te mando un Disney abrazo. Me encantan los abrazos que recibo de los oyentes de Disney, de Barranquilla. Bueno, mejor dicho. Ramos de López, gracias por estar conectado en esta mañana. Liliana Gómez dice, gracias por tu programa. También está por acá Normita Caballez desde Córdoba, Argentina. Celaya López, que ya la saludé. Gloria Espinosa. También OBM Radio, por favor. Está por acá mi querida Elaine Enríquez. Dice, saludos y lindas bendiciones para todos. Nos encantaría que se suscriban a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones, visitar nuestras redes sociales para más información sobre un día a la vez e historias de impacto entre muchísimos más. www.obmradio.com. Dios los bendiga abundantemente, se les aprecia y se les ama en Cristo Jesús. Esas son las palabras de nuestra gerente general y obviamente propietaria de OBM Radio. Gracias, mi Elaine. Te mando un beso. Gracias por permitirme estar acá en OBM Radio. Un abracito para Óscar Cifuentes y Barbie desde Naples. Hoy te llamo mi Barbie linda para que actualicemos el cuaderno. También está Dominga Mercedes que dice, buenos días, Claudia. Gracias por tu programa. Me ayuda muchísimo espiritualmente. Amén. Enid Cortés, gracias por conectarte. Olga Lucía Vallejo, un abrazo. Egle Cejas, gracias por estar también. Igle, conectado con nosotros. Milay Di Sánchez o Milay Di Sánchez y Marilín Jessica Estrada. Hoy tuvimos varios oyentes nuevos. Le doy gracias a Dios por todos los que se conectaron. Recuerden que estamos en este programa de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Y hay historias de impacto todos los miércoles a las 5 y 30 de la tarde. Más toda la programación que tiene OVM Radio. Tenemos música en inglés hoy a partir de las 7 de la noche. Música para nuestros jóvenes. Tenemos música del recuerdo. Tenemos música tropical todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. Una descarga de salsa, merengue. Todo con mensaje cristiano, por supuesto. Y tenemos música instrumental en las madrugadas. Buena programación. Así que por favor visiten, como bien decía Elaine, nuestra página para que se enteren de todos los programas que tenemos. Malas cápsulas. Tenemos mucha gente que tienen pequeñas cápsulas con nosotros. Y de verdad que es una buena labor la que está haciendo OVM Radio. Que tengan todos un día feliz. Cuídense mucho. Nos vemos acá el lunes a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Bendiciones. Gracias. Chao. Bye, bye.